hola fanáticos qué tal estáis espero que súper bien aquí les habla como siempre willy fox hoy para llevarnos por los aires a descubrir un accesorio para gopro y canales de acción súper desconocido y aquí estoy en el aeródromo con este cielo tan bonito para explicaros este accesorio que seguramente los que voláis en parapente o similar para motor etcétera quizá lo habéis visto pero los que no seguro que no y además yo nunca lo he enseñado en el canal y me ha parecido interesante es este este accesorio es como un volante de badminton por decir algo es un plástico que se pone detrás de los parapentes atado ahora os explicaré cómo para que te filme desde detrás la verdad es que es brutal los planos que saca va a parecer que nos sigue un dron pero nada de eso prácticamente cero tecnología es sólo física vuela con la fuerza del aire lo atamos con esto y simplemente enchufamos la gopro aquí es simplemente una pieza de plástico se podría imprimir en 3d es muy ligero tiene que pesar lo mínimo lleva una cuerdecita aquí con un mínimo mosquetón que es la que vamos a atar ahora os explico y aquí delante tenemos un enganche de gopro por lo tanto podríamos poner cualquier gopro mientras tenga un enganche tipo podemos poner cualquier cámara de acción sea nueva o vieja esto sería perfecto para poner la gopro mini ya que al no tener pantalla nos gasta menos batería tampoco no tenemos que ver lo que graba porque no llegaremos y simplemente con la fuerza de la gravedad y del viento la cámara se va a poner recta sola preparando aquí la vela para volar con el trike y aquí tengo al conductor mario kart y aquí un accesorio nuevo para poner detrás está esto loco primo árbitro million dollar here we go ah 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 con la estabilización de estas cámaras de acción el plano va a quedar espectacular aquí veis algunos ejemplos y eso no está estabilizado después ni nada simplemente se ve así y entonces es cuestión de ir practicando a la longitud que lo ponemos la longitud que atamos el cable si lo atamos justamente en medio más largo más corto yo os recomiendo aquí sobre todo si tenéis las gopros nuevas grabar en 87 ya que el vídeo es mucho más vertical y así aparte de cortar vertical para instagram podemos mover la imagen arriba o abajo si queremos cortar menos vela o si nos queremos ver nosotros o si nos interesa que se vea lo que hay en el suelo como el mar aquí en estos colores brutales siempre nos da mucho más margen y aparte es máxima calidad para probarlo para que lo veáis simplemente tiraríamos así y veríamos que por la fuerza y el peso de la cámara siempre va a ir la cámara delante y entonces simplemente nos va a seguir y siempre se queda de pie y cuando aterrizamos simplemente toca el suelo si ves que vas a aterrizar pues siempre intenta aterrizar en un campo así donde haya césped o algo que sea más o menos blando para no romper tu cámara por si acaso pero aguantan bastante bien los golpes no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video 6-7 metros, ¿lo cuelgas con una cuerdecilla? Sí, claro Mira, es una goma Es elástica Así no tienes ni golpe ni nada Vale, y amortigua un poco la vibración, ¿no? Es perfecto Eso es de plástico Sí ¿Dónde lo compraste? En internet ¿Qué te costó más o menos? Más o menos ahora vale 50-60 euros Vale No es mucho y realmente es una locura, es genial Sí, los planos que se sacan son... Sí ¿Has tenido alguna vez algún problema? Nunca Es imposible Enseñanos un poquito por qué es imposible Porque los ponen en los frenos ¿Sabes? Con la vela en los frenos Entonces nunca, nunca puede ir en la alice Claro, porque la fuerza del viento Le va empujando siempre para atrás Siempre te va detrás y no te puede adelantar nunca Claro, y puedes utilizarlo en paramotor, en parapente normal Y voy a probarlo con mi kitesurf también ¿Sí? Sí Sí, sí, seguro que funciona bien Buenísimo Si vas a Google y pones Chase Camp Te aparecerán un montón de modelos Ya verás que hay infinidad de diseños, colores, materiales y etc Y sus precios suelen ir de 30, 40, 50 euros dólares los más baratos Hasta 100 y más de 100 los más caros Así que depende de tu presupuesto también Mírate cuál te va mejor Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Que hayáis aprendido algo de este nuevo accesorio para los deportes Donde estamos volando A mí me encanta Recientemente he aprendido a volar Os dejaré en el link aquí arriba Y ya sabéis que para todo lo demás En Cámaras de Acción estaremos aquí en el canal De Willy Fox ¡Suscríbete al canal!